Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es con inmenso gusto, un gran gusto, que nosotros vamos a realizar hoy un webinar con un encuentro de todos los ex-relatores y ex-relatoras especiales de Libertad de la Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su actual titular también, dentro de un espíritu de contribuir en este momento a este importante proceso de selección del nuevo titular de la Relatoría Especial para Libertad de la Expresión. Como todos ustedes saben, la Comisión Interamericana ha dedicado a un uso de este año selectivo. El proceso selectivo este año ha incrementado en sus procedimientos un conjunto de novedades que tiene que ver con un cúmulo de reflexiones que se han realizado tanto dentro de la actual Relatoría de la Expresión, a partir de sugerencias también recibidas de la sociedad civil y también reflexiones de la Comisión Interamericana sobre cómo perfeccionar ese proceso para ampliar su transparencia, participación, reflexión, el propio escrutinio público de la sociedad para una función que es tan fundamental para el sistema interamericano de derechos humanos. De manera que el objetivo de nuestro webinar es ofrecer a la sociedad una profundización de cuáles han sido los principales legados y contribuciones de la Relatoría para el sistema interamericano que es resultado de un aporte de esfuerzo construido históricamente y progresivamente por tantas personas a lo largo del tiempo y que representa una potencialidad fundamental de protección y defensa de los derechos humanos en nuestra región, en el presente y hacia el futuro también. Desde ese legado de fortalezas construir también lo que se requiere para responder a los desafíos más actuales y contemporáneos para saber avanzar con la agenda de la libertad de expresión. Entonces, la idea exactamente fue de, más allá de este proceso, haber innovado con la ampliación de tiempos y plazos para las postulaciones, también la ampliación del tiempo del proceso de consultas y comentarios que se envía públicamente, la ampliación de la lista de finalistas, que normalmente eran entre cinco o seis personas, se amplió para diez personas, con el equilibrio de género, cinco hombres y cinco mujeres, ampliando la representatividad del número de países también. La comisión también agregó en esos nuevos procedimientos una lista chica de aquellos que van a las entrevistas. Entonces, todo eso va ampliando realmente las posibilidades de escrutinio público y nos va permitiendo más participación y transparencia. Esta actividad se insere en este espíritu de también promover una discusión en un ambiente saludable en la región para que todos participen de esta construcción colectiva que es tan fundamental para la comunidad regional de los derechos humanos. De manera que, para nuestros invitados y invitadas del encuentro, nosotros les trasladamos dos preguntas que exactamente tienen que ver con esa perspectiva de contribuir a este proceso de selección de nuevo o nueva relator o relatora especial de libertad de expresión. Y les enviamos las dos preguntas que fueran. Para ustedes, ¿cuáles han sido los principales estándares construidos en el transcurso de más de 20 años de existencia de la RELE? ¿Y qué nuevos temas y agendas ustedes creen que es preciso desarrollar en el próximo ciclo de trabajo de la relatoria especial de libertad de expresión? Para enmarcar bien las conquistas, las conquistas, identificar los desafíos hacia el futuro. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para presentar sus comentarios en estos dos aspectos y vamos a seguir un orden, exactamente el orden de cada uno en el proceso histórico de las relatorias. El orden cronológico de sus participaciones como relatores o relator especial. Y al final vamos a escuchar personas que estarán eventualmente enviando comentarios en el chat para seleccionar una o dos preguntas finales que serán dirigidas a todos ellos para una segunda vuelta de intervenciones entre tres y cuatro minutos, ya con sus comentarios finales y finalizamos nuestro webinar. El presidente de la Comisión Interamericana de Rechos Humanos, Jorge Hernández, nos acompaña para realizar la apertura oficial de este importante webinar y también dejar los saludos a todos los participantes y ponentes. Transmito la palabra al presidente Jorge Hernández. Muchas gracias, Paulo. Es realmente para mí un verdadero gusto, todo un honor, dar las palabras de bienvenida a este webinar que ha organizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y saludar a quienes han sido los relatores y la relatora para la libertad de expresión. A Eduardo Bertoni, a Santiago Cantón, a Ignacio Álvarez, a Catalina Botero y al actual relator, Edison Lanza, reciban un saludo muy, muy afectuoso de nuestra parte. No tengo que decir la importancia que tiene la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace 20 años, la Relatoría Especial es un pilar del trabajo de la Comisión. Porque todos estamos convencidos en la Comisión que una democracia solo se explica en la medida que puede ejercerse plenamente el derecho a la libertad de expresión. No puede haber democracia en donde no hay libertad de expresión, no hay democracia en donde se reprime la libertad de expresión. Y a lo largo de estos 20 años de la Relatoría Especial es mucho el camino recorrido. Los estándares construidos, la defensa de aquellas personas que ejercen la libertad de expresión. Y esto ha sido posible gracias al trabajo de ustedes, los Relatores Especiales y la Relatoría Especial. Así que es un honor para mí y un privilegio para la Comisión haberlos reunido en esta oportunidad, en un proceso muy importante, que es el de selección de quien será la próxima o el próximo Relator Especial para la Libertad de la Expección. Así que estoy yo convencido que sus participaciones y el diálogo que se establezcan con los participantes moderado por el Secretario Ejecutivo nos permitirá identificar con mucha claridad en dónde están los desafíos de quién será el nuevo o la nueva titular de la Relatoría Especial en un continente que hoy pasa por un momento sumamente complejo. En un momento en donde la humanidad está repensando el funcionamiento del Estado para atender nuevos desafíos, como lo ha evidenciado la pandemia, la libertad de expresión ocupa un lugar importante. Y por eso estamos expectantes a las participaciones de ustedes, servirán de guía para quienes están hoy participando en este proceso competitivo. Los dejo con el Secretario Ejecutivo para empezar el diálogo. Micrófono, Paulo. No te escuchamos, Paulo. Detalle, básico. Entonces, vamos a empezar agradeciendo un vez más la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Y empezamos con mi colega secretario, es secretario ejecutivo de la Comisión también, Santiago Cantón, primer relator especial de la Libertad de la Expección, para que pueda también, entonces, presentar sus comentarios en estos diez minutos para estas dos preguntas. Bienvenido, Santiago. Transmito la palabra. ¿Qué tal, Paulo? Bueno, es un gusto ver a todos los participantes, a todos los ex-relatores y a la relatora Catalina. Y gracias por la invitación y felicitaciones a la Comisión y a la Secretaría Ejecutiva por organizar este evento, que me parece que es realmente muy oportuno, como decía el presidente, por el momento que se está viviendo. A ver, yo creo que, estando todos los demás relatores presentes, creo que el aporte más importante mío, en este momento, después en todo caso entro en el debate sobre las dos preguntas, es plantear un poco por qué se creó la Relatoría de la Libertad de Expresión, cómo fue ese proceso y por qué la importancia que tuvo y que sigue teniendo la Relatoría de la Libertad de Expresión. Y esto es un poco un mensaje para el futuro relator o relatora, pero también para la Comisión y la Secretaría Ejecutiva, porque creo que lo que ha pasado y los otros relatores, y Catalina lo sabe muy bien, con el transcurso del tiempo se va modificando o se va olvidando de cuáles fueron los motivos iniciales que le dieron surgimiento a la Relatoría, que en aquel entonces era no solo la primera Relatoría especial en el sentido que iba a tener alguien de tiempo completo, sino que de alguna manera la Relatoría a lo largo de los años fue modificando el trabajo de las otras Relatorías de la Comisión Interamericana, inclusive las que llevan adelante los mismos comisionados, y el trabajo de la Secretaría Ejecutiva también, porque fue implantando distintas cosas que modificó en gran parte el funcionamiento del sistema interamericano en general. Entonces quiero enfocarme un poquito en eso, Paulo, si me lo permitís, porque me parece importante que se sepa, porque no tuve la oportunidad de estar en ese momento, ya estaba en la OEA trabajando, y sé cómo fue, y qué llevó a que se creara la Relatoría en la forma en que se la creó. Esto creo que más o menos se sabe, fue un pedido de un diálogo que surgió entre el expresidente Menem de Argentina y el presidente Bill Clinton, lo que llevó a la creación de la Relatoría, pero lo importante, tanto de ese diálogo como de los objetivos iniciales de la Relatoría de Libertad de Expresión, en su momento, antes de que inclusive se llamara la Relatoría, era la idea de tener alguna persona, una especie de enviado especial o de alto comisionado, una persona que actuara de forma completamente independiente para evaluar la situación de libertad de expresión y hacer las críticas que correspondieran y las recomendaciones que correspondieran. El objetivo era una figura a nivel hemisférico, estamos hablando de los años 97, 98, ya está surgiendo, había tenido lugar la cumbre en Miami de 1994, ya estaban surgiendo, el proceso de cumbre se estaba llevando adelante. Entonces la figura no era necesariamente algo pensado dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La idea era un representante especial para este tema hemisférico, un enviado especial, un alto comisionado. Y esos fueron los primeros pasos iniciales en lo que se buscó. Frente a esto muchos se dieron cuenta que en el sistema interamericano el único espacio que podía recibir a esta figura y que le diera el grado de alta independencia que le pedían los jefes de Estado de las Américas era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque históricamente siempre había sido el único órgano realmente independiente con capacidad de, con un récord claro de decir las cosas como eran y con la fuerza suficiente para tratar de imponer los cambios que eran necesarios. Entonces se decidió que esa figura, ese alto comisionado o comisionada que inicialmente se pensaba en relación a alguna persona que tuviera un vuelo importante en el hemisferio, se decidió que fuera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque era el mejor lugar que podía llegar a garantizar esa necesidad de independencia. Y así lo vio aquella primera comisión, que fue la que por último me eligió a mí como el primer relator. Pero lo veían de esa manera. Y no solamente lo veían de esa manera como una persona que tuviera que actuar independiente, sino que también que actuara independientemente de la comisión y de la Secretaría Ejecutiva. Ese era un poco el formato y en cierta manera la ventaja o fortuna que tuve yo como primer relator. En cierta manera fui el único relator que tuvo que trabajar con la comisión que había creado la relatoría. Entonces eso luego se empezó a ir modificando. Ya el caso de Eduardo no le tocó, no le tocaron los siete comisionados que habían creado la relatoría. Y luego con Catalina yo creo que ya no quedaba ninguno, quedaría uno o dos. Y con Ignacio también. Entonces, esa idea de una persona que actuara completamente independiente fueron los primeros diálogos que yo tuve con la Comisión Interamericana y con la Secretaría Ejecutiva, en aquel entonces estaba Jorge Tayana en el momento que yo asumo como relator. Y eso estaba garantizado. Garantizado al punto de plantear que si la comisión quería modificar los informes o plantear unas cosas, no podía hacerlo. Eso era lo inicial como se veía la Comisión Interamericana. Con el cambio de la comisión, y esto los comisionados lo conocen perfectamente bien, todos los comisionados, el que puede lo más puede lo menos, por lo tanto, los mismos comisionados, frente a la relatoría, cuando iba cambiando y ya no se tenía esa idea inicial, buscaban de alguna manera tener una participación más importante en el trabajo de la relatoría. En cierta manera, esa idea inicial de alguien completamente independiente se fue perdiendo y cada relator, yo me estoy metiendo en un tema tal vez un poco complejo, pero cada relator tuvo que tener su propio diálogo con la comisión, o sea que es lógico, para defender esa independencia. Porque no siempre algunos de los comisionados o comisionadas aceptaban esa independencia, y eso es bastante lógico, ¿por qué? Porque el que puede lo más puede lo menos, y en segundo lugar, los mismos comisionados y comisionadas tenían sus propias relatorías, y en aquel entonces, en esos primeros años, podían hacer menos que el relator especial para la libertad de expresión. El relator especial para la libertad de expresión quería hacer un comunicado de prensa y lo hacía. Mira, los comisionados tenían que tratar de estar de acuerdo con el resto de la comisión para poder sacar un comunicado. Entonces, eso fue creando, en algunos casos, algunos roces entre la relatoría y los comisionados, todo se fue resolviendo porque al final del día era el trabajo, la calidad de los relatores que vinieron después fue excelente, por lo tanto siempre entre gente inteligente se encuentra, no hay problema para encontrar un punto en común. Ahora, eso que estoy planteando, era lo que la sociedad civil quería también. En la primera reunión que hubo en la Cumbre de las Américas en Chile, creo que fue en 1997, 98, no me acuerdo bien, en esa cumbre hubo una sesión especial donde participó Human Rights Watch, una organización que en aquel entonces, que era principalmente de Argentina, se llamaba Periodistas sobre Libertad de Expresión, el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York, y alguna otra que ahora no recuerdo, donde plantearon estos temas, estoy diciendo, ah, y la Comisión y la Sociedad Interamericana de Prensa, donde plantearon la enorme importancia que tenía esta independencia que tenía que tener la Relatoría de la Libertad de Expresión, de la misma Comisión, porque muchos de los sectores de la sociedad civil veían esta creación como un instrumento que podía afectar la libertad de expresión. Esa era la visión inicial de la Sociedad Interamericana de Prensa, de entrar a la primera reunión que tuve con la Sociedad Interamericana de Prensa, fue, espero que usted no venga a controlar lo que nosotros hacemos, o sea, fue bastante dura esa. Entonces, esta independencia inicial de la Relatoría, con el apoyo de los Estados, porque inmediatamente que se crea la Relatoría, la Cumbre de las Américas en Canadá, en Canadá, salió a apoyar la creación de la Relatoría en ese sentido de independencia que se le había dado en su creación. Entonces, este aspecto me parece importante, porque han pasado más de 20 años, el trabajo de la Relatoría de Libertad de Expresión ha sido extraordinario, hay un montón de estándares que antes no existían, en fin, ahora vamos a seguir hablando de todo eso. Pero esto, yo sé personalmente, porque me tocó a mí luego como Secretario Ejecutivo, yo sé personalmente que existieron esos roces, de esa independencia inicial de la Comisión Interamericana, que se fue, que buscaba diluirse en ciertos momentos, frente a la Comisión, frente a muchos comisionados que no entendían esa razón de ser de la Relatoría, porque esa independencia mayor que nosotros, insisto, tiene lógica esto, tiene lógica verlo de esa manera, pero es importante saber por qué era así. Entonces yo quería plantear eso de entrada, estuve pensando bastante con respecto a las dos preguntas que me habías hecho, pero me pareció que este aspecto era posiblemente el aporte principal que yo podía hacer, porque ahora vamos a seguir hablando de los otros, y tanto con Catalina, Eduardo, Ignacio, Edison, tenemos en común muchísimos de los puntos, o sea, no creo que encontremos diferencias abismales, pero esto era lo que, en cierta manera, a mí solo me tocó conocerlo, y después se fue poniendo un poco más, Eduardo un poco, Catalina un poco menos, y así. Y yo creo que ya Edison en esto no se tenía esa idea, que si bien Edison la conoce, porque yo lo conozco a Edison de antes, y le habrá hablado mucho de este tema, pero desde un punto de vista con los comisionados me pareció un buen momento para plantearlo, y que quedaba por lo menos en los récords, esta idea de qué fue la Relatoría, y qué se intentó hacer en ese momento inicial de la Relatoría. Sí. Muchas gracias, Santiago. Bueno, entonces, para seguir, y ahí realizamos la segunda ruta, enseguida para otros comentarios, vamos a escuchar entonces a Alex Relator, Eduardo Bertoni también, en su intervención, también de 10 minutos. Te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, y la oportunidad de tener este diálogo con mis amigos, colegas, relator, ex-relatores, relatora, con la mayoría hemos seguido viéndonos y hablando de estos temas, cuando fue una celebración, ya no recuerdo de cuántos años de la Relatoría, que nos reunimos en Colombia, Edison, nos reunimos todos, y la verdad que es siempre un placer estar viéndonos como la Relatoría sigue, como nosotros estamos cada vez más viejos, pero la Relatoría se sigue consolidando, lo cual es imposible. Estoy gratamente sorprendido por el inicio de esta charla de Santiago, porque limitarnos a hablar solamente de cuáles fueron los estándares, cómo lo vemos de desafío, siendo cinco, nosotros nos íbamos a hablar, mi miedo en la respuesta a las preguntas era, bueno, al final vamos a hablar todos de lo mismo, en mayor o menor medida, todos hemos seguido trabajando en estos temas en los que creemos, y va a ser una cuestión repetitiva. Y a mí había un tema que me obsesiona bastante, que es el tema de la independencia y de la autonomía de este tipo de instituciones, tal vez un poco ahora lo tengo más presente por la institución que yo dirijo en Argentina, la Agencia de Personas de Información Pública, que finalmente se pudo establecer como una entidad independiente, entonces la pelea constante por la independencia de este tipo de oficinas es clave, es clave la independencia de órganos políticos y es clave también la independencia respecto del sector privado, esto también hay que decirlo. Así que que Santiago haya empezado por ahí, a mí me viene muy bien porque yo justamente lo que quería conversar, más allá de que después voy a hablar de alguna cuestión, no tanto de los éxitos en los estándares, sino de lo que yo veo que han sido algunos de los fracasos en el sentido de qué es lo que no pudimos conseguir, pero no solo como relatora, como Comisión Interamericana, sino como sociedad en su conjunto. Pero tratando de unir, digamos, el inicio de la charla de Santiago en el origen y en la situación presente, cuando el año pasado la Comisión Interamericana aprobó la, creo que se llama Directiva Número 1 de septiembre de 2019, creo que el nombre es Directiva, me podrán conozco, lo tengo por aquí abajo, sí, Directiva 1 barra 19, Directiva sobre el desempeño de las actividades y las funciones previstas en los mandatos de las reglatorias especiales de la CIDH. Yo la leí con algún grado de detenimiento y vinculado con lo que decía Santiago, me hacía un poco de ruido. Un poco de ruido porque, si bien es cierto que en todos los momentos de nuestros trabajos existió, debió existir correctamente, trabajos de coordinación, y habla mucho de la coordinación y la existencia. Esto eran cuestiones que eran más bien sobreentendidas, pero siempre el punto más importante era el mantenimiento de la independencia de la Relatoría de Libertad de Expresión. Que la coordinación se daba como una consecuencia lógica, porque trabajábamos en equipo, pero siempre partiendo de la base de la necesidad de que la Relatoría actuara de manera independiente. Independiente que no significaba de una manera absolutamente descoordinada, pero sí de una forma en la cual quien ejercía el cargo de relator, de relatora, en el caso de Catalina, pudiera sentir las manos bastante liberadas como para avanzar en los temas, persuadir fuertemente a la Comisión, muchas veces la Comisión no era persuadida en su totalidad, pero sí en su mayoría, y poder avanzar sin ninguna cuestión vinculada con tener algún instrumento formal que nos impidiera ese avance. Y esto era un poco, digamos, en términos jurídicos, algo que venía de una suerte de common law, una suerte de las prácticas que se habían ido instalando y esas prácticas pasaban de mano en mano y eran las prácticas que nosotros poníamos en ejecución. Santiago, creo que lo que explica es un poco eso, la memoria, la historia de lo que venía, esto se creó de una determinada manera y así fuimos caminando hacia el futuro. Esta directiva tal vez tenga una misión que es importante, que es empezar a pasar de una suerte de common law a civil law, a un derecho, digamos, más estatutario y que quede expreso algunas cuestiones, pero creo que el peligro o el gran desafío para quien encare la próxima función de la relatoría es entender e interpretar esta directiva sin perder el origen de cómo fue el nacimiento y la razón de ser de la relatoría que es lo que explicaba Santiago. Porque si no, en definitiva, termina siendo algo que no es o puede terminar siendo algo que no es para lo que fue creada la relatoría. Creo que un desafío enorme tanto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para los comisionados, para las comisionadas, para la Secretaría Ejecutiva y para el próximo relator, es que esa interpretación que pudiera darse de esa directiva a uno no pierda el foco, no pierda la luz que ilumina esa directiva que tiene que ver con la idea de la independencia y autonomía financiera que tuvo la Comisión, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Así que con Santiago en general a veces hemos pensado telepáticamente, yo juro que no sabía lo que iba a decir Santiago, yo quería hablar de esa directiva y Santiago me dio el mejor pie. Ahora, podríamos ahora, en el tiempo que me queda, pero seguro eso lo va a hacer Ignacio, lo va a hacer Cata, que durante su mandato se publicaron, digamos, el marco jurídico interamericano de libertad de expresión donde es un compendio monumental de todos los estándares en materia de libertad de expresión que lo usamos desde la academia hasta la parte práctica que ha sido actualizado. Es decir, mis colegas seguramente van a hablar de estándares o podrán hablar de estándares también, ya veo que todos vamos a hablar de otra cosa menos de lo que nos pidieron, pero bueno, son los riesgos que tiene hablar de libertad de expresión, que cada uno se exprese en lo que cree que es más importante y libremente. Pero podemos volver a estándares. Pero yo lo que quería decir más que los estándares que se fueron forjando a lo largo de estos años y que ya están, ya los conocemos, algunos los podremos mencionar a lo largo de esta charla, hay algunas cuestiones que a mí me siguen preocupando y que son viejos problemas en los cuales no hemos encontrado una solución. El no hemos es un no hemos muy amplio, no es un no hemos relatores, relatoras, comisión interamericana, es un no hemos todos los que son los stakeholders de la materia de libertad de expresión, sociedad civil, academia, gobierno. Y uno de los temas es el tema de violencia e impunidad. El tema de violencia e impunidad en los ataques a periodistas sigue siendo lamentablemente un problema para la región. no es un problema que se ha superado. Si nosotros vamos relatoría por relatoría vamos a encontrarnos que teníamos distintos momentos en la historia en donde había más violencia o gobiernos que atacaban más directamente el ejercicio de la libertad de expresión. Después eso se solucionó pero surgía una acción violenta en algún otro lugar. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la relatoría un poco también es lo que le venía pasando a Santoro el problema de violencia contra periodistas estaba radicado fundamentalmente en Colombia. Colombia hoy tal vez no sea el epicentro tal vez el epicentro después fue cambiando hacia México o hacia Honduras pero sigue habiendo o hacia lugares en el interior de Brasil por ejemplo pero siempre ha habido digamos un tema de violencia que puede ser una cuestión difícil de solucionar pero un problema de impunidad la impunidad yo creo que sigue siendo una cuestión grave en cuanto a lo que tiene que ver con los ataques a periodistas incluso en algunos casos han llegado a la muerte. Es cierto que los estándares del sistema interamericano han sido cada vez más sólidos más fuertes en el marco de considerar que cualquier acto de violencia es un acto contra el ejercicio de la libertad de expresión. Cuando trabajó Santiago en la declaración de principios esto quedó en un principio y era una suerte de soft law en el comienzo bueno hoy ya tenemos decisiones de la corte interamericana gracias a que la comisión y la relatoría llevaron casos pero a mí me parece que en la práctica en el trabajar en el terreno en tratar de conseguir avances yo creo que hemos hemos como sociedad que defiende el ejercicio de la libertad de impresión y la libertad de prensa no triunfado no gusta decir hemos fracasado pero sigue siendo sigue siendo un problema. Y para ir terminando hay una cuestión entonces seguir trabajando el desafío de seguir trabajando por protección de periodistas en el ejercicio de su función creo que es clave para el futuro y lamentablemente no ha variado mucho la forma de trabajar que tenemos es seguir trabajando bueno el programa de Naciones Unidas para protección de la violencia contra los periodistas y la impunidad es un buen programa para tener en cuenta es un programa que casualmente lo que dice es no puede trabajar un solo sector tienen que trabajar varios sectores el monitoreo es clave la relatoría sigue haciendo libremente monitoreo es clave sigue haciendo denuncias claves porque es un problema que lo tenemos desde hace muchísimos años y que realmente yo no he visto demasiados avances lamentablemente y por supuesto está toda la cuestión de la tecnología que es una verdad casi de perogruyo y con esto voy terminando decir que hacia el futuro el ejercicio de la libertad de expresión online tiene un montón de desafíos más allá de que es muy bonito lo que ha dicho Naciones Unidas sobre los relatores y las relatorías que el ejercicio online y offline merece la misma protección esto llevado a la práctica a veces es complicado por un problema de escala no es lo mismo un discurso de odio dicho en la plaza con un megáfono que dicho en una red social entonces tenemos que buscar digamos algún tipo de soluciones o de discusiones vinculadas con el uso de la tecnología y la libertad de expresión pero esto se viene hablando hace bastante lo estamos hablando mucho el tema del periodismo digital el periodismo de datos el periodismo ciudadano la fake news hay un montón de temas que van a ser seguramente desarrollados en los próximos años tienen un desafío y el desafío es que quienes estemos trabajando en pos de la defensa de derechos tenemos que empezar a entender un poco más las cuestiones vinculadas con la tecnología defender derechos sin entender cómo funciona la tecnología puede ser un problema porque desde el escritorio uno puede plantear un estándar que es muy claro para pensado para una época analógica pero aplicado en una época digital puede ser más complicado entonces el desafío va a ser un desafío también de capacitación hacia nosotros y hacia nosotros esas eran un poco las cosas que quería decir como disparadores muchas gracias muchísimas gracias también Eduardo y ya traslado la palabra inmediatamente a Ignacio Álvarez para su para su presentación agradeciendo mucho también su disponibilidad Buenas tardes me escuchan ahora sí Buenas tardes gusto saludarles agradezco la organización de este importante evento a los colegas presidente Talina Paulo y las personas cientos de personas que están asistiendo a este webinar como bien decía Eduardo un tema complicado de invitar a una reunión de relatores de libertad de expresión que cada quien dice lo que quiera y yo se me voy a atender un poco más a los temas que nos habían sugerido hablar sobre algunos de los estándares construidos y algunos de los desafíos futuros en cuanto a estándares muy brevemente yo creo que uno que la redactoría ha dado una idea importante y que ha colaborado ha tenido un rol determinante es el tema de las sanciones penales en las expresiones que tengan que ver con asuntos de interés públicos y que hayan afectado el honor a la reputación la relatoría desde un principio ha insistido en que es incompatible con la convención americana no incompatible este tipo de excepción y la corte ha ido mucho más lento desde la relatoría como sabemos ha sido una declaración como una postura que siempre es relatoria de la convención la corte hasta ahora ha venido muy poco a poco en los casos avanzando en la materia pero bueno finalmente el año pasado en el caso de Rubio Álvarez logró la relatoría que la corte dijera que efectivamente no es en ese tipo de casos no es convencionalmente procedente y o que no resulta conforme a la convención la sanción penal en esa hipótesis digamos y yo creo que ese es un estándar muy muy importante que la relatoría a lo largo de su historia ha estado impulsando y que ha tenido resultados muy relevantes ahora bien respecto al tema relativamente nuevo desafío que es absolutamente nuevo pero creo que va a requerir profundizar el trabajo en esa materia el que tiene que ver con empresas y libertad de expresión Santiago comentaba hace poco que en su primera reunión con la CIP no nos vengan a decir lo que nosotros tenemos que hacer y de alguna manera cuando se creó la relatoría en los primeros años los grandes actores grupos eran por una parte los medios tradicionales privados agrupados si se quiere la sociedad interamericana de prensa y por otra parte si se quieren los medios comunitarios y de alguna manera eso es como que los dos grandes grupos generadores de información generadores de opinión y de hecho por ejemplo uno de los principios con los cuales se cuestiona el monopolio en los medios de comunicación se agregó que siempre que no fuera por una ley específica digamos para los medios no estoy de acuerdo pero entiendo que así hubo que hacer ahora bien hoy en día ciertamente hay grandes empresas que tienen un rol muy muy importante si no en generación directa sin transmisión digamos de opinión de contenido Twitter obviamente Facebook AT&T ya de no sé por qué lo mencionó que son ejemplos muy recientes de la importancia de esta materia en Twitter vemos como ha comentado o ha eliminado directamente mensajes de Trump recientemente y eso ha generado una tremenda discusión con respecto a cuál si lo puede hacer o no la respuesta de Trump como sabemos fue una orden ejecutiva tratando de cuestionar o que busca cuestionar una ley a la vez de 996 que le otorga cierta inmunidad a empresas como Twitter por los contenidos que generen de terceras personas en Facebook hay una revolución interna porque Facebook se ha negado a hacer algo parecido AT&T Directive en Venezuela decidió salir a cuenta de presiones de Venezuela el gobierno de Venezuela porque no tuviera algunos canales en la parrilla y si tuviera otros del Estado finalmente eso generó que Directive que es una empresa de AT&T tuviera que salir de Venezuela y dejar a casi media Venezuela sin acceso a ningún tipo de la información y de los canales además de entretenimiento que necesitaba y además entonces el gobierno de Venezuela también acaba de dictar órdenes de prevención para tres directivos de la empresa y hoy además emitió una sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela diciendo que no se pueden comercializar ni importar de codificadores de televisión por cable en Venezuela este fin de semana hace pocos días por su vez el director de opiniones de New York Times James Bell tuvo que renunciar porque no hizo una visión o en definitiva una opinión de un senador republicano y a raíz de eso que simplemente por publicarla de alguna manera tuvo que renunciar de manera que yo creo que ese es un desafío importante para la relatoría en la declaración conjunta de 2019 la declaración conjunta con los demás relatores de los distintos sistemas universales y regionales se señaló y cito que las empresas privadas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos eso es consistente ciertamente con los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos por una parte por otra parte la declaración conjunta también de los mecanismos universales de los mecanismos universales de los regionales se señaló cito resulta preocupante que los gobiernos utilicen las noticias falsas como una excusa para censurar a la prensa independiente y suprimir el licencio eso era con respecto a los gobiernos digamos pero eso no decía bueno entonces Twitter tiene derecho a ser yo particularmente pienso que está bien pero más allá de la opinión personal Twitter tiene derecho a ponerle una not un full note o un enlace o un comentario a un mensaje de un presidente de la república puede por ejemplo válidamente directamente eliminar el contenido en este caso reciente fue por un tema aparentemente de derecho de un video que estaba incluido en un mensaje de Trump estos son ejemplos recientes de las últimas dos semanas que ponen eso en peligro lo interesante es que en el informe de la otra relatoría especial de la comisión que es el informe sobre empresas y derechos humanos en realidad es un informe de la comisión y de la redesca tiene una serie de recomendaciones a las empresas me parece súper interesante y de alguna manera en el ámbito de derechos económicos sociales culturales y ambientales es si se quiere un poco más estándar de alguna manera ese abordaje del tema de empresas y derechos el informe manual de la relatoría no lo no lo contiene no tiene recomendaciones específicas a las de esa ciudad y yo creo que bueno que ese es un desafío que la relatoría podría profundizar profundizar más sobre el tema seguirle poniendo tensión sé que es un tema complejo incluirlo en su informe anual en sus distintas áreas del trabajo y ver esa incidencia porque tienen siempre pero especialmente en el contexto de campañas electorales complejas que también ha abordado la relatoría todo este tema de empresas y derechos humanos y libertad de expresión tiene un mejor fundamental muchas gracias y buenas tardes gracias explorador Ignacio también y ahora paso la palabra a Catalina Botero para su intervención muchas gracias Paulo muchas gracias señor presidente por esta invitación que además de ser muy oportuna como dijeron ya algunos de mis antecesores pues es muy grata porque nos permite encontrarnos y conversar entre buenos amigos y en estos tiempos tan raros siempre uno agradece mucho la oportunidad por poder volver a ver y hablar con buenos amigos así que muchas gracias señor secretario y señor presidente por la invitación como yo sí soy juiciosa entonces yo voy a contestar las preguntas que hicieron no como los desordenados de mis colegas anteriores aunque la verdad Ignacio trata de ser un poco más juicioso yo voy a contestar las dos preguntas que nos hicieron y es ¿cuáles son los estándares que la relatoria ha tratado de impulsar y digo tratado porque como también lo mencionaron pues tanto Santiago como Eduardo pues no ha sido fácil que se incorporen al orden alto jurídico interamericano ¿cuáles son los estándares que ha tratado de impulsar y en la agenda digamos hasta hoy y cuáles son los grandes desafíos? Voy a mencionar casi que en titulares los 10 estándares que yo creo que ha intentado impulsar algunos con más éxito y otros con menos éxito algunos con mayor penetración en el sistema jurídico interamericano otros apenas con menciones bastante suaves bastante leves pero que digamos que es importante mencionar y los voy a mencionar en orden digamos de importancia en términos del impacto que han tenido en el sistema jurídico interamericano en algunos ha habido avances y retrocesos Ignacio lo mencionó la corte lamentablemente durante una época tuvo una especie de digamos de bloqueo respecto al derecho a la libertad de expresión no solo no avanzó sino que retrocedió respecto de sus propios estándares yo creo que en este momento la corte otra vez está intentando volver a retomar digamos la primera saga de la jurisprudencia de la corte interamericana entonces algunos de estos estándares fueron impulsados por la corte a pesar de que en un cierto momento la corte renunció a la defensa de esos estándares pero yo creo que está volviendo otra vez a retomar los cuales son los 10 grandes temas digamos en los cuales se han elaborado estándares desde la relatoria y nuevamente empiezo con los más fuertes y los más vigorosos y los que más han penetrado hasta los que apenas se han comenzado digamos a discutir más allá de los informes de la relatoria el primero sin duda es el tema del derecho penal en esto Santiago y Bertoni tuvieron un papel protagónico fundamental y la comisión interamericana de ese momento y además estábamos en un momento muy afortunado de cambio de siglo en el cual muchos de los países de la región entendieron que el peor instrumento para eventualmente limitar los excesos de la libertad de expresión era el derecho penal porque era un instrumento utilizado usualmente por las dictaduras o los regímenes autoritarios para silenciar amedrentar etc entonces el estándar sobre derecho penal es un estándar probablemente emblemático de aquellos impulsados por la relatoria y que en un momento fue adoptado por la corte pero luego lamentablemente la corte incluso en un caso en donde lo único que tenía que hacer que era reiterar jurisprudencia que era el caso Memoli la corte da una voltereta esperemos que vuelva por los caminos adecuados el segundo gran estándar es el derecho de acceso en donde también digamos trabajaron las primeras relatorías Eduardo avanzó mucho ahí yo creo que probablemente es el estándar que más ha logrado transformaciones en los ordenamientos internos en un monitoreo que nosotros estamos haciendo de jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión en una muestra representativa de unas 200 sentencias la mitad de esas sentencias se refieren directa o indirectamente al caso Claude Reyes y el caso Claude Reyes se debe a la labor de la relatoria de libertad de expresión entonces yo creo que el tema de acceso es un tema realmente importante que han logrado penetrar no solo la jurisprudencia sino los ordenamientos jurídicos nacionales el tercer tema es el tema de censura directa en donde hay una sola sentencia ya para el momento en el cual esa sentencia sale los regímenes internos habían derogado las normas sobre censura directa sin embargo me parece que es un estándar relativamente fuerte por lo menos en términos de rechazar las normas que establecen procedimientos de censura directa luego empiezan los estándares que tienen menos potencia digamos que han logrado penetrar menos los sistemas jurídicos nacionales sin embargo la relatoria ha trabajado mucho en esos temas el tema por ejemplo de censura indirecta y de publicidad oficial es un tema en el que la relatoria trabajó mucho algunas sentencias han adoptado las reglas de la relatoria argentina por ejemplo tienen unos ejemplos importantes pero todavía no han logrado en realidad transformar sistemas de censura indirecta que todos nosotros conocemos sobre los que hemos trabajado el tema que mencionaba Bertoni sobre violencia contra periodistas hay también hay estándares hay informes de la relatoria y hay casos de la corte interamericana impulsados por la relatoria de libertad de expresión pero las transformaciones son realmente lamentables los estados no acogen sus obligaciones en materia protección de periodistas de prevención de la violencia y de lucha contra la impunidad es decir las tres grandes obligaciones que se derivan de los estándares de violencia no solo eso sino que han incrementado las agresiones del discurso cuando nosotros trabajamos sobre eso pues en realidad había dos o tres países que eran característicos en términos de un discurso contra los periodistas Venezuela pues la estrella con el presidente Hugo Chávez luego Ecuador en Colombia el presidente también tenía un discurso muy agresivo digamos contra ciertos periodistas críticos pero no mucho más hoy yo creo que podemos triplicar ese número y eso es preocupante entonces en materia de violencia hay estándares pero tenemos una deuda en términos de implementación luego hay estándares en materia de protesta social que han sido acogidos por la relatoría hay estándares en materia de diversidad y pluralismo hay estándares en materia de libertad de expresión en internet hay estándares en materia de procesos electorales y libertad de expresión y hay estándares sobre libertad de expresión en el contexto de las relaciones entre particulares en particular el caso Lagos del Campo y un par de casos adicionales sobre todo de la comisión sobre todo frente a la comisión esos serían los 10 temas en los que yo creo que la comisión ha trabajado la relatoría ha trabajado de manera digamos más sistemática pero nuevamente algunos han tenido mayor impacto en los ordenamientos jurídicos otros menos ¿cuáles son los grandes desafíos hoy? no sólo implementar los estándares que ya existen sino mantener algunos de los que parecían fuertes pero que se han debilitado quiero señalar que me parece fundamental digamos los dos temas que tomaron que tocaron Santiago y Bertoni al principio referidos a la importancia de mantener y este tal vez uno de los grandes desafíos en un momento muy difícil para la región y para el sistema interamericano mantener la autonomía de la relatoría sólo es un estándar pero es la condición para que los estándares puedan seguir desarrollándose e implementándose y no quisiera dejar de mencionarlo a pesar de que pues ya ellos hicieron digamos largas explicaciones sobre por qué es fundamental mantener la autonomía entonces ¿cuáles son los viejos estándares que yo veo más amenazados en donde yo creo que ha habido retrocesos particularmente en términos del comportamiento gubernamental y retrocesos que han sido rápidos y que hay que contener y que además se han visto particularmente digamos han sido particularmente notorios en el contexto de la pandemia y del uso de los estados de excepción primero en materia de acceso a la información los gobiernos en por lo menos cinco países de la región pero solamente Edison tiene un dato más actualizado adoptaron normas o bien para suspender completamente los plazos del derecho de acceso a la información o para extendernos felizmente los órganos de protección del derecho de acceso a la información o órganos judiciales como en el caso de Brasil en donde el órgano es gubernamental y por lo tanto no sirve para nada cuando quien quiere afectar el derecho es el propio gobierno en Brasil el tribunal federal en los otros dos países o tres países los órganos de protección han logrado digamos inaplicar o digamos avertir o incluso a lograr que los propios gobiernos entiendan que esa medida era inadecuada y eso es importante pero el derecho a acceso está muy amenazado y sobre eso podemos hablar y ahí pues aquí tenemos a un gran experto entre nosotros lo segundo es el tema de agresiones las agresiones verbales se han incrementado sustancialmente o sea nuevamente empezamos en Venezuela luego siguió Ecuador luego siguió Nicaragua Colombia también estaba ahí metida pero es que hoy si hacemos la cuenta de las agresiones yo creo que por lo menos la mitad de los países cuentan con gobiernos que de una u otra manera agreden a la prensa crítica y estigmatizan a la prensa crítica pero además la violencia no ha disminuido de manera sustancial y tampoco se han adoptado mecanismos de protección de periodistas y finalmente en algunos países ha aumentado la judicialización de la crítica y la judicialización incluso utilizando el derecho penal entonces yo creo que esos son los desafíos viejos ahora en el minuto que me queda cuáles son los nuevos uno nosotros hablamos de la importancia de la diversidad y el pluralismo y de que los medios concentraban la palabra y necesitábamos impulsar las radios comunitarias etcétera bueno hoy la prensa profesional está en crisis hoy tenemos que defender la posibilidad que esa prensa profesional exista y sea vigorosa y sea robusta y eso también significa defender a los periodistas si significa defender en un sistemas en los cuales la prensa no se diluya por una situación económica que está literalmente acabando con la posibilidad de periodismo profesional en buena parte de la región la segunda la segunda es libertad de expresión e internet libertad de expresión e internet tiene muchas aristas Ignacio mencionó varias y muy importantes empresas y derechos humanos yo creo que hay que meterse al tema de empresas y derechos humanos y libertad de expresión e internet Edison tiene un muy buen informe sobre el tema pero yo creo que hay que seguir profundizando pero también el tema de acceso el 33% de América Latina no tiene acceso a internet entonces si el 33% de América Latina no tiene acceso a internet significa que hoy no tienen acceso a educación no tienen acceso a justicia no tienen acceso a la información para proteger su vida y su integridad personal acceso a internet significa acceso a otros derechos fundamentales entonces el derecho a acceso el derecho a la neutralidad o la defensa del principio de neutralidad de internet los principios que deben regular la moderación de contenido como lo señaló Bertoni una cosa es muy fácil para todos nosotros decir lo que decimos usualmente y es lo que se protege offline se protege online sí pero vaya y protégalo en la escala y la dimensión en la que se difunde la información hoy en internet pues claro que tenemos que trabajar sobre eso nuevamente creo que la relatoría de edición ha trabajado sobre eso porque tenemos que seguir trabajando en tema de moderación de contenidos en internet las empresas ustedes saben han hecho esfuerzos Facebook está haciendo un esfuerzo en el que yo hoy participo que es un esfuerzo de una junta independiente de moderación de contenidos pero tenemos que tener un lenguaje común y empezar a trabajar sobre eso tenemos que trabajar sobre algoritmos y diversidad en el discurso tenemos que romper las cámaras de eco porque las cámaras de eco le hacen mucho daño a la democracia y tenemos que profundizar estándares en términos de procesos electorales bueno fui muy rápido pero yo creo que esos son los grandes temas sobre los que ya he trabajado y sobre los que tendría que trabajar la nueva relatoría de libertad de expresión me pasé dos minutos y medio muchas gracias por su generosidad en el tiempo señor presidente y señor secretario muchas gracias Catalina entonces automáticamente pasamos la palabra al actual relator Edson Lanz para sus 10 minutos bueno gracias Pablo buenas tardes a todas a todos un saludo muy grande un abrazo a mis mis colegas relatores a Catalina presidente de la comisión la verdad que feliz en este momento y con este webinar cuando cumplió 20 años la relatoría organizamos un muy lindo encuentro con stakeholders de la relatoría y estaban todos los aquí presentes y creo que todos coincidíamos no sé si lo decía Santiago o Eduardo decían cada vez que un relator entrega a otro relator o relatora la oficina yo salto de alegría me decía no sé si creo que fue Eduardo y todos los demás compartíamos y yo estoy en ese momento ¿no? es decir realmente contento de haber podido tomar la aposta y también de este proceso que la comisión ha acogido con transparencia con apertura con innovaciones creo que la relatoría en parte los desafíos tienen que ver con el éxito que ha tenido históricamente y en los procesos de designación de relator o relatora también digamos el primer el primer caso donde se estableció un procedimiento reglado con una serie de garantías de transparencia y apertura fue una resolución en su momento adoptada por la comisión a partir del caso de la selección de Catalina esto se adoptó firmemente en mi caso también y ahora trabajamos también para que esto se hiciera la secretaría y la comisión así lo han hecho y estoy también contento por la cantidad y la calidad de los buenos candidatos y candidatas que tenemos lo que hace yo creo que ver con optimismo en ese sentido el futuro y también digamos tiene que ver con la relevancia que tiene la oficina en la región yo quería también hablar y voy a salirme un poco del cuadro de las dos preguntas concretas del funcionamiento y de los estándares creo que es un poco artificial hablar de una agenda posible para la relatoría sin hablar de lo que es la realidad del funcionamiento de que a cada uno le ha tocado vivir es decir cada circunstancia y cada lugar tienen sus peculiaridades y creo que cada mandato ha estado atravesado por los desafíos puntuales de su época ¿verdad? porque la libertad de expresión es el derecho más político el derecho que articula la existencia o no de la democracia y por lo tanto creo que cada uno ha estado marcado por su época en ese sentido sin perjuicio de lo cual coincido con lo que ustedes han mencionado hay un modelo en la relatoría de continuidad y adaptación a las circunstancias que a cada uno le toca vivir y yo creo que eso tiene que ver con el obviamente el principio de la independencia del relator y de la autonomía en este contexto que ustedes han mencionado porque yo creo que el relator o relator tiene un poder de magisterio y de influencia en la región en estos temas que digamos en ese sentido genera por un lado un impacto importante y por otro lado también las fricciones de los que hablaron en principio Santiago y Eduardo y ahí me refiero brevemente a algo que Eduardo mencionaba lo de la directiva yo creo que como bien decía Santiago la memoria inicial se fue no sé si diluyendo pero sí fue cambiando de sentido con cada cambio de integración de la comisión y yo creo que ya cuando hablaba al comienzo de mi mandato con Catalina digamos había distintas concepciones respecto a cuál debía ser el rol de la relatoría si más de asesoramiento menos de digamos de algún modo de influencia directa si el relator o relatora se podía expresar digamos al margen de las decisiones de la comisión y luego a mí me tocaron vivir tres cambios de integración con Pablo eso lo sufrimos en varias oportunidades en el sentido de que cada comisionado que ingresaba tenía una idea y no entendía por qué el relator se pronunciaba por separado pronunciaba un comunicado de prensa envía una carta al estado solo dando cuenta a la comisión tiene la capacidad de redactar decisiones de admisibilidad y de fondo en fin y además no olviden que el éxito de la relatoría fue que el modelo de relatoría especial se adoptara para nuestra querida hermana hoy más chica pero que está creciendo rápidamente que la redesca entonces también hoy la comisión tiene que lidiar de algún modo con dos relatorías especiales y las relatorías especiales generan una cantidad de decisiones y de mandatos que también la comisión tiene que de algún modo estar al tanto y por esa razón con Paula el que quiero agradecer de manera transparente y honesta encaramos esta decisión de tener un primer protocolo de funcionamiento para que quienes vengan tanto relatores y relatoras como comisionados comisionadas y secretarios ejecutivos tengan una línea de base y esta discusión no tenga que comenzar cada vez porque realmente es muy desgastante con cada cambio de relator de relatora de comisionado de comisionada digamos con las urgencias del momento tener una digamos una nueva fricción no digo fricción porque nadie actúa de mala fe es lo que decía Santiago cada comisionado entiende legítimamente que quien tiene el mandato de los estados es la comisión y puede influir en las relatorías en fin yo creo que en ese sentido soy optimista creo que quedó bien obviamente asumo los riesgos y obviamente asumo también la decisión que en el futuro será testeada y que creo que por ahora está funcionando bien en segundo lugar importante hablar un poco de la situación de la relatoría es decir la relatoría especial fue creada digamos para de algún modo con el modelo de recibir donaciones o conseguir recursos a través de proyectos y programas y de lograr su propio financiamiento pero no de manera exclusiva creo que Santiago esto no lo mencionó pero en algún momento contó que podría tener el financiamiento de la organización de fondos regulares a través de lo que recibe la comisión eso por las propias situaciones complejas de la comisión y del propio sistema en su conjunto no ha sucedido hasta ahora lo que yo digo es 22 años después de creada una institución que tiene todas estas características que ha logrado estos avances que ustedes han mencionado ese es un tema complejo porque quien asume la titularidad también tiene que buscar fuentes de financiamiento a la vez que aborda toda esta agenda y todos los instrumentos que realiza la relatoría sin embargo se ha logrado mantener el tiempo se ha logrado ampliar la fuente de financiamiento pero la complejidad del mundo actual hace que yo creo que estemos llegando a una suerte digamos de momento crítico no porque hoy falten fondos sino porque para un relator administrar buscar fondos ampliar el equipo porque realmente las demandas hoy en un mundo viral y globalizado con mucha más sociedad civil y mucho más stakeholders es un tema realmente complejo de llevar adelante pero ahí lo planteo porque nadie lo ha referido hasta ahora en ese sentido también quiero mencionar que en esto de continuidad y adaptación la relatoría ha logrado yo creo que profundizar muchos de sus instrumentos que fueron desarrollados por los distintos relatores hoy estamos dejando la relatoría con casi 20 informes de fondo que llegaron no están por llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos yo creo que la jurisprudencia Catalina lo decía muy bien con sus vaivenes en la Corte se ha profundizado en materia de uso del derecho penal en materia de discriminación política que no habíamos tenido casos y hoy tenemos el caso Rocío San Miguel en materia de protección donde el caso Carvajal creo que ha sido muy claro en el sentido de que las obligaciones estatales respecto a la violencia y la impunidad vamos a tener un caso próximamente civil netamente de responsabilidad civil hemos tenido casos en el ámbito privado y también estamos transmitiendo casos sobre diversidad y pluralismo que ya tienen informes de fondo y además hemos acompañado obviamente la meta que se ha impuesto a la Comisión Interamericana de reducir el atraso procesal esto lo ha podido hacer el equipo de la relatoría con conocimiento experto y yo creo que esto hay que reconocer solo al equipo no solo obviamente al relator o relatoria sino al equipo en su conjunto en segundo lugar la capacidad de monitoreo de la relatoría hoy digamos se ha fortalecido hemos seguido proyectos que han inició Santiago y Eduardo y después Ignacio y Catalina sobre el informe anual pero lo hemos digamos vuelto un poco más conceptual en algún sentido esa es una continuidad importante pero hay una diferencia sustantiva hoy cuando yo asumí la relatoría no digamos podía el relator o relatora podía reflexionar elegir prioridades y establecer de algún modo pronunciarse en puntos estratégicos pero hoy la verdad es que las organizaciones y las instituciones tienen que comunicar y digamos cuando yo asumí no había redes sociales la relatoría no tenía cuenta en Twitter o en Facebook no tenía el relator o relatora no se expresaba en forma cotidiana y hoy es natural que lo hagamos estamos por celebrar los 10.000 seguidores en Twitter el triple en Facebook la cuenta de relator o relatora es seguido y escuchado por gobierno y por organizaciones de la sociedad civil y eso ha generado una presión muy fuerte en la capacidad de monitoreo a diario que hace la relatoría porque hay que llamar la atención sobre temas urgentes y sobre una cantidad de temas mayores en un momento complejo del mundo como decía Catalina realmente comparto absolutamente que las amenazas que hoy provienen de muchos gobiernos digamos se han multiplicado triplicado en este momento y donde antes teníamos gobiernos amigos hoy no teníamos tantos gobiernos amigos en la región y también digamos finalmente quería decir finalmente no quiero antes de pasar un minuto final sobre los temas para una segunda ronda y un par de ideas que traemos quería mencionar la relación de la relatoría con la Comisión Interamericana y con los otros organismos de la Organización de Estados Americanos hay un trabajo muchas veces silencioso que todos los relatores Catalina y a mí personalmente me ha tocado hacer y es el de asesorar a los estados y a los demás organismos hablo de la observación electoral de CICTE digamos los aspectos contraterrorismo hablo del secretario general de la Comisión Interamericana donde la relatoría y los propios estados donde la relatoría se ha convertido en referencia en temas vinculados a la actualidad desinformación libertad de expresión y elecciones temas vinculados a discursos de incitación al odio leyes antiterrorismo y muchas veces a intervenir frente a a legislativos que están avanzando en este tema y por lo tanto ahí tenemos trabajos concretos hoy para mostrar como la guía sobre desinformación que se hizo en conjunto con el Departamento de Observación Electoral y Derecho Internacional como en el pasado se había hecho la ley modelo con el Departamento de Derecho Internacional y otras iniciativas de ese tipo y yo creo que de una gran magnitud y que no se deben perder finalmente respecto a la agenda temática parece que Catalina me ahorró un poco el decir de que el relator o relatora tiene el desafío de asumir los temas clásicos por decirlo de alguna manera donde hay buenos estándares pero donde siguen habiendo agresiones y violaciones estoy totalmente de acuerdo en la frustración que todos sentimos en que pese a que se ha avanzado en temas de violencia contra periodistas hemos hecho misiones especiales todos los relatores informes especiales ahora nosotros tenemos uno sobre zonas específicamente silenciadas por el crimen organizado en los mecanismos de protección que se han impulsado en Honduras en México en Colombia y en otros países y en la legislación de la corte sigue habiendo ahí un tema hoy agravado por el discurso que socava a los medios de estigmatización por parte de varios presidentes y por supuesto el uso del derecho penal el tema de acceso a la información y demás ahora yo creo que la relatoría también desde el informe 2013 incluso de los primeros pronunciamientos de Eduardo Ignacio sobre internet ha construido una muy sólida digamos marco de soft law para abordar los temas de internet y libertad de expresión al punto que en consulta con la sociedad civil yo me proponía por ejemplo tener una primera opinión consultiva sobre este tema y ante digamos las dudas que había sobre si la corte está cogiendo hoy la defensa y protección de la libertad de expresión debido a algunos fallos anteriores que Catalina mencionó buena parte de la sociedad civil nos decía los estándares de libertad de expresión internet de las declaraciones conjuntas del informe 2013 y 2016 que abordan ampliamente todos estos temas que ustedes mencionados para nosotros nos dan tranquilidad a la sociedad civil de que se puede trabajar bajo esos parámetros y no correr el riesgo de sufrir un retroceso en esos estándares de soft law por supuesto la internalización de estos estándares es fundamental por supuesto el rol de la corte en casos que van a llegar sobre estos temas es fundamental y por supuesto que hay que abordar temas nuevos como la moderación de contenidos y demás una pequeña no digo discrepancia pero sí apunta respecto a lo que decía Ignacio y es que discutimos mucho con los relatores actuales digamos si abandonar esa digamos de alguna manera línea dura que teníamos de que los obligados frente a los instrumentos internacionales son los estados y no las empresas y ya desde la primera declaración sobre desinformación y libertad de expresión en el 2017 y las cuatro sucesivas todas han tenido recomendaciones a los estados y el informe de 2016 de la de la relatoría sobre internet cómo mantener un internet abierta e inclusiva también tiene un capítulo de recomendaciones a los perdón a las empresas privadas y el y la guía sobre desinformación también se ha construido con participación de las empresas y con un capítulo digamos dirigido a de recomendaciones dirigido a las empresas al punto que hoy tenemos varias pedidos de las grandes plataformas de seguir trabajando con la relatoría para generar estándares que ellos puedan asumir en ese sentido creo que ha sido buena la experiencia sin perjuicio de que obviamente nuevas ideas son bienvenidas en ese sentido mi mi última mi último minuto es para una propuesta que estamos abordando con la comisión y la secretaría ejecutiva junto con los temas que ustedes mencionaban de desafíos estamos viendo un fuerte desafío en la interrelación entre la libertad de expresión el derecho a la privacidad en la era digital para ejercer la libertad de expresión los temas de vigilancia periodistas defensores de derechos humanos y políticos ya no son una cuestión digamos de ciencia ficción son algo que ha pegado muy fuerte en Venezuela en México en Nicaragua en Colombia en Argentina ayer se hablaba de este aspecto la protección de la privacidad y el acceso a la información pública en la pandemia lo hemos visto muy fuerte como lo mencionó Eduardo en su función actual y también Catalina en forma reciente el hostigamiento a periodistas y defensores de derechos humanos a través de redes sociales está cada vez más presente y la comisión le ha pedido a la relatoría en forma insistente con toda obviamente razón avanzar en estos temas que son nuevos de alguna manera en que se monta una vigilancia digital para afectar el ejercicio de las libertades fundamentales en ese sentido en el último periodo de sesiones le propusimos a la comisión interamericana expandir expresamente a este campo el mandato de la relatoría otorgado allá en 1997 cuando el mundo tecnológico era otro y estamos preparando una suerte digamos de paper resolutivo de draft de resolución de alguna manera para que en el próximo periodo de sesiones la comisión interamericana de derechos humanos mandate expresamente a la relatoría para la libertad de expresión abordar esta interrelación en el mundo digital que existe entre la libertad de expresión y la protección de la privacidad para ejercer los derechos fundamentales gracias muchas gracias Edson bien entonces vamos vamos generar aquí un espacio de de interacción con aquellos que nos están asistiendo y que muchos de ellos están enviando comentarios así que también no tenemos mucho más tiempo vamos a hacer una última y nueva rodada entre los panelistas que realmente vamos a tener que restringir el tiempo entre más o menos tres y cuatro minutos de manera que tal vez lo mejor sea que yo haga una referencia de los distintos temas que llegaron y cada uno pueda seleccionar aquellos temas que prefieren comentar sin la obligación de tener que obviamente responder a todo y buscando privilegiar aquel aspecto que le parezca más fundamental o que tú tienes más expertise también para agregar porque la gente que nos acompaña son más de 200 personas por el Zoom y otros tantos que están acompañando por otras redes sociales donde se transmiten están muy interesados también en la discusión substantiva aprovechándose del privilegio de escuchar juntos a esa masa crítica tan importante que ha ayudado a construir históricamente la protección de la expresión en nuestro hemisferio entonces los temas que pasaron fueron primero una pregunta que ha surgido que quería escuchar también un poco a uno de ustedes sobre el tema de la concentración de los medios que acciones que se puede hacer pero muy específicamente si ya ha desarrollado directivas sobre eso a lo largo de los 20 años de la relatoria nosotros sabemos que sí algunos pero querían saber qué parámetros se puede establecer para medir cuándo se produce o cuándo hay o cuándo no hay una concentración indebida fue una pregunta que pasó otra pregunta surgió en materia de regulación del discurso de odio en la internet un tema muy en boga actualmente muy presente y si se debe o no debe regular el discurso de odio en el ámbito de la internet y si se debe por quién si no debe por qué otra que ha surgido si los periodistas nosotros tenemos problemas en nuestros estados porque los jueces no aplican el control de convencionalidad en el derecho interno qué podemos hacer para que esto se aplique en nuestros estados otra otra pregunta para evitar la difusión de desinformación a través de redes sociales y a fin de cumplir un rol de moderación sería adecuado y oportuno el uso de inteligencia artificial y también la producción de la información por medio de inteligencia artificial es legítima o no es legítima debe ser o no debe ser protegida y ahí viene tal vez uno tema que también permea un poco de las intervenciones si ustedes tienen alguna posición sobre desafíos o la necesidad de crear un marco normativo específico sobre límites de la actividad y procedimientos del ejercicio de ciber patrullaje patrullaje que de alguna manera también aquí fue comentado entre ellos se fijan criterios para monitoreo de fuentes abiertas de redes sociales la información de carácter no privado que se corre en la internet sobre el cual se desarrolla la vigilancia policial 2.0 ¿no? esa es una amenaza hoy a la libertad de expresión y como ustedes lo ven entonces estas fueron muchas de las preguntas que pasaron realmente prefiero dejárselas todas para que ustedes puedan elegir uno o dos en sus intervenciones finales ya incorporando también sus comentarios de conclusión entonces sugiero que de nuevo sigamos en el mismo orden y ofreciendo entre 3 4 minutos máximo Santiago Cantón para sus comentarios ¿qué fue Santiago? Gracias Pablo voy a tomar una y todas las preguntas realmente excelentes así que a los participantes muchas gracias una pregunta que digamos que me me llamó la atención la comprendo perfectamente la pregunta pero me llamó la atención porque por una cuestión posiblemente generacional mía digamos ya el pelo lo tengo largo por la cuarentena por las canas por los años no la cuarentena yo creo que el tema relacionado con el control de convencionalidad y con la aplicación de los jueces jueces y abogados de los estándares interamericanos yo me remonto al año 2000 puedo ir antes pero simplemente con ir al año 2000 recuerdo que una jueza en una provincia en Argentina creo que era Argentina había usado la jurisprudencia de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo celebramos lo celebramos en la Comisión pero decía algo extraordinario que demostraba cómo a niveles de ya estaduales y de que no eran no era significativo de un punto de vista judicial se estuvieran utilizando la jurisprudencia del sistema interamericano lo menciono porque hoy en día es impresionante impresionante la manera en que ha permeado el sistema interamericano en todos los países de la región de una forma u otra y en particular el tema de libertad de expresión o sea tanto las decisiones de la Comisión Interamericana como las decisiones de la Corte Interamericana de Hechos Humanos son conocidas en la mayoría de los países son enseñadas en la Facultad de Derecho son aplicadas por los abogados son usadas por los abogados y aplicadas por los funcionarios encargados de impartir justicia ese cambio ha sido revolucionario siempre nos hemos quejado del grave problema del sistema interamericano que es la falta de cumplimiento y eso es cierto y sigue siendo un desafío muy grande pero la diferencia ha sido abismal lo que es hoy en día a lo que era hace 20 años atrás y eso va creciendo exponencialmente y va a seguir así va a seguir así y no lo va a parar nadie y que el tiempo va a demostrar que la mejor manera de lograr el cumplimiento con las decisiones de los órganos del sistema va a ser la justicia interna y ese diálogo jurisprudencial entre lo nacional y lo internacional quería mencionar esto porque me parece importante más allá de que todos queremos que se cumpla muchísimo muchísimo más y muchísimo mejor pero ha habido un proceso realmente muy rico en ese sentido y lo otro para con eso termino muy rápidamente le paso la palabra a los otros algo que planteó Catalina me pareció muy importante me dejó pensando no sé cuál es la respuesta tal vez Catalina pueda ampliarlo un poco pero es la necesidad de proteger al periodismo profesional se cuidó Catalina muy bien la palabra y es de qué manera puede la relatoría proteger al periodismo profesional y esto es importante frente a todos varios de los temas que plantearon el tema de fake news el tema de discurso de odio o sea todo esto se ha exacerbado en los últimos años en gran parte por el aumento del periodismo todos hoy en día es relativamente sencillo transmitir información pero no todos son periodistas profesionales entonces de qué manera puede la relatoría contribuir en eso creo que es uno de los aportes más importantes que puede hacerse pero de qué manera puede y cuál es el mandato que tiene para hacerlo me quedé pensando cuando Catalina lo mencionó porque me pareció me tocó tratar de trabajarlo ya cuando había dejado la Comisión Interamericana ver de qué manera se podía apoyar ese periodismo profesional que más allá de que los medios están mal económicamente va mucho más allá que eso por la facilidad que se tiene hoy en día en transmitir información va mucho más allá que el problema económico de los medios de comunicación y de esa manera de qué manera se puede trabajar para hacer un aporte importante muy importante a mi juicio que es uno de los problemas principales que tenemos en el mundo el día de hoy que es el de las fake news Muchas gracias Santiago ya le doy mis agradecimientos por su participación hoy ahora escuchamos Eduardo Bueno muchas gracias son todas muy buenas preguntas y provocativas para la discusión que darían para quedarnos mucho tiempo algunas reacciones a esas preguntas un comentario lo que dijo Santiago y lo hago bien corto coincido con Santiago en el sentido que es muy notable como los estándares del sistema interamericano particularmente de libertad de expresión tienen hoy un conocimiento muchísimo más difundido entre las judicaturas locales que tenían cuando tal vez Santiago ya estábamos como relatorios creo que el trabajo de las relatorias ha sido muy importante el trabajo de otros de el acuerdo coayudado con la corte interamericana de derechos humanos dando cursos a jueces fiscales actores de justicia UNESCO tiene un programa similar para para difundirlos yo creo que de eso se ha trabajado muy bien y hay un montón de actores judiciales que conocen los estándares ahora bien ¿cómo los aplican? yo ahí no sé si soy tan optimista se conocen más pero cuando se conocen más y en buena hora tal vez se discuten más y hay algunos casos de no aplicación de los estándares del sistema interamericano dicho expresamente por publicaturas locales la corte suprema argentina tiene un caso el caso Fontevecchia de la solvente es un caso de libertad de expresión donde ponen tela de juicio la sentencia de la corte interamericana y las obligaciones que tiene el país para cumplir entonces por un lado se conoce más en buena hora se está aplicando pero también se está empezando a discutir y bueno es parte de las reglas de juego porque todos estos problemas no se van a solucionar desde el sistema sino que se van a solucionar a partir de que tengamos mejores decisiones a nivel local el sistema interamericano nunca va a poder resolver todas las posibles violaciones que ocurren a nivel local necesitamos poderes judiciales y actores judiciales fuertes que actúen en consonancia respecto a los derechos humanos y respecto de la pregunta de yo con lo de fake news y está relacionado también con la cuestión de discurso yo soy muy cauteloso respecto de lo que tenga que ver con regulación qué hacemos con la fake news no 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 rechazo que pueden haberse generado y que pueden generar problemas el hecho de difusión de noticias falsas el impacto puede tener impacto concreto yo no sé hasta dónde esto está bien medido primera cuestión cuando fue toda la cuestión de la elección que llevó a la presidencia al presidente Trump había estudios empíricos sobre el tema de fake news que iban para los dos lados estudios que decían que habían contribuido a la elección de Trump y estudios que decían que no habían influido o sea digo hay que hacer estudios empíricos un poco más concretos para decir hasta dónde afecta a digamos la toma de decisiones en la diseminación de fake news por eso creo que estamos en un momento crucial en donde tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de pensar en regulaciones porque cualquier regulación puede generar en definitiva una una vuelta para atrás en ciertos estándares que supimos conseguir yo creo que el problema de la fake news el problema de los discursos de odios todo lo vinculado con la difusión en internet están los tenemos que marcar en un marco un poco más amplio que es el marco de lo que a veces uno llama la educación ciudadana en lo digital ¿por qué creemos lo que creemos cuando leemos algo en internet? muchos en internet cuando buscamos noticias buscamos confirmar lo que nosotros ya queremos o sea es muy difícil pensar que la fake news generó una opinión distinta esto sí hay estudios sociológicos que se han hecho entonces yo creo que tenemos que abrazarnos los principios el ejercicio de la libertad de expresión en el sistema interamericano es muy fuerte es muy potente todo lo que tiene que ver con los discursos de odio a diferencia de lo que tienen los estándares europeos es muchísimo más estricto en cuanto a la posibilidad de regulación de inversión y que el momento cultural en el que estamos viviendo donde la tecnología nos está ofreciendo una velocidad increíble posibilidades de expresión que tienen ventajas y desventajas no nos lleve a regulaciones que terminen siendo un problema para el ejercicio de la libertad de expresión gracias muchísimas gracias Eduardo también dejo mis agradecimientos por su participación y contribución a nuestra discusión de hoy escuchemos ahora Ignacio Álvarez gracias Pablo buenas tardes yo voy a hacer referencia a la pregunta o comentario que hubo sobre el tema de la concentración y de vida de la propiedad en los medios tradicionalmente esa ese tema digamos yo creo que se ha venido viendo se había venido viendo con respecto a la concentración en medios privados o eventualmente en monopolios por ejemplo del estado con respecto a los medios de comunicación entre otras cosas también en aspectos relacionados se discute sobre el tema del pluralismo si las obligaciones del estado por ejemplo son obligaciones positivas o si son obligaciones negativas si simplemente el estado debe abstenerse de cualquier rol en la materia o si de alguna manera debe tener también una política positiva de acciones positivas para promover el pluralismo ahora bien cuando nació la relatoría internet tenía poco tiempo de haber nacido o de haber sido utilizado el punto tal que recién ahora como comentó Edison es que tiene sus propias redes sociales y reciben miles y miles de personas y los estados etc. a la relatoría claro en aquel momento no había no había presencia en redes la situación era absolutamente diferente que hoy en día la concentración de los medios que podría haber tenido el mayor dueño de medios de comunicación en México por decir en algún país por ejemplo si se quiere ganar con el poder actual que tiene el CEO de Facebook o el de Twitter son millones y millones y millones de personas él controla a millones y millones de personas y la información que puede eso tiene poder de controlar la información las opiniones que reciban o no creo que la situación es totalmente diferente desde el punto que actualmente inclusive pues en su modo de Twitter le podría quitar la cuenta a Trump en un escenario en donde hay presidentes como el que básicamente buena parte gobiernan a través justamente de estas redes entonces yo creo que nunca se había visto un poder tan grande a nivel universal de personas específicas tres, cuatro personas en el mundo que tengan ese poder de influir en la diseminación de opiniones y de noticias incluyendo la posibilidad de censurar las partidas de manera que yo siempre eso me parece que es rescatar lo que ha hecho la relatoría hasta este momento es fantástico las declaraciones conjuntas los más aspectos que mencionaba eso y me parece que ciertamente que eso es un tema que llegó a la agenda de la relatoría para quedarse y para quedarse en el sentido de seguir estudiando seguir profundizándolo y específicamente creo que sería importante que en los informes anuales de la relatoría con una práctica constante se incluyeran recomendaciones a los estados quiero decir recomendaciones además de los estados a las empresas desde esa perspectiva del análisis de empresas de derechos humanos y de la institución muchas gracias buenas tardes muchísimas gracias me agradezco su participación y su contribución en nuestra discusión de hoy paso la palabra para Catalina Botero gracias Pablo hay una pregunta adicional a la que yo me quiero referir muy rápidamente que es sobre Cuba bueno pues Cuba es una dictadura por eso nosotros cuando ponemos ejemplos pues difícilmente hablamos de Cuba en Cuba la regla que se aplica es la regla completamente contraria a la regla que se aplica en una democracia en una democracia la libertad de expresión existe es un derecho que solo puede ser limitado por el estado en condiciones absolutamente excepcionales en Cuba como es una dictadura es al revés uno solo puede decir aquello que el estado quiere que uno diga entonces claro que yo estoy de acuerdo con esa pregunta claro que hay que darle más visibilidad a las restricciones a la libertad de expresión en Cuba y claro que hay que apoyar mucho más a las personas que intentan a pesar de vivir en esa dictadura tratar de tener una voz propia que por supuesto molesta al régimen pues claro que hay que apoyarlos ahora en cuanto al impacto del sistema interamericano en el resto de los países nuevamente en Cuba es imposible un juez que le dé por aplicar el sistema interamericano las normas del sistema interamericano lo meten a la cárcel pero en el resto de los países que por lo menos formalmente tienen constituciones democráticas la mayoría de las cuales de alguna manera o a través o por su propia consagración normativa o por desarrollo jurisprudencial en Argentina en Perú en Ecuador en Colombia en Bolivia en México en Guatemala se abren al derecho internacional de los derechos humanos y de alguna manera como ya lo mencionaron antes muchos de los operadores jurídicos de alguna manera tienen sensibilidad hacia esa apertura constitucional lo que se llama el bloque de constitucionalidad hacia esa apertura constitucional y en la mayoría de estos países en algunos ámbitos normalmente en el ámbito judicial pero en algunos casos en otros ámbitos de reguladores se han aplicado los estándares interamericanos de hecho en el monitoreo que nosotros tenemos pues podemos ver que de las sentencias más importantes que avanzan en el derecho a la libertad de expresión en los últimos 10 años de las más altas cortes de América Latina la mayoría en la inmensa mayoría salvo cuatro casos de las sentencias que avanzan en materia de libertad de expresión de las altas cortes de los países de América Latina en los últimos 10 años citan al sistema interamericano solo en muy pocos casos citan al sistema interamericano para retroceder el caso Fontevecchia que ya se mencionó o por ejemplo un caso emblemático que es el caso de la corte de constitucionalidad en Ecuador que cita al sistema interamericano para declarar la constitucionalidad de la ley de comunicaciones en Ecuador que era completamente contraria a la convención americana pero en general las sentencias que avanzan citan al sistema ahí pues uno no sabe cuál es la relación de causalidad si avanzan porque tuvieron acceso al sistema o si los jueces que quieren avanzar utilizan al sistema para avanzar uno no sabe cuál es por dónde empieza digamos el círculo pero el hecho es que en esa pequeña muestra que tenemos pues hay datos que nos pueden servir para mostrar cómo si hay una especie de control de convencionalidad aunque no sea realmente un control de convencionalidad en términos formales como lo ha formulado la corte interamericana hay una aplicación de los estándares interamericanos a nivel local pero nos falta avanzar mucho la relatoría tiene un proyecto muy importante con UNESCO por el que yo creo que han pasado cerca de 12 mil jueces y yo creo que ese proyecto ha sido muy importante para avanzar en este tema pero es cierto como dice la pregunta que todavía nos falta trabajar en el tema sobre los discursos de odio pues en el sistema interamericano lo que se ha sostenido es que los discursos de odio pueden ser restringidos siempre que inciten a la violencia ya puede haber un discurso de odio que no tenga la potencialidad de generar violencia o que no sea hecho con la intención de generar violencia entonces lo que lo que ha sostenido el sistema interamericano hasta ahora es que lo que debe ser excluido digamos de la esfera pública es aquel discurso que tiene la potencialidad real de producir un daño efectivo en la vida de las personas de generar violencia de manera efectiva si tenemos que ampliar o no ese concepto yo también sería muy cautelosa yo creo que hay que revisarlo a la luz de lo que está pasando pero a mí me da temor ampliar ese concepto a algo que sea distinto a que realmente logre el discurso logre generar un impacto un daño en la vida real de las personas Edison me recorregirá porque tiene un monitoreo pues mucho más preciso que el que yo puedo hacer en este momento pero en Venezuela una de las personas capturadas recientemente en medio de la pandemia que lo que estaba haciendo era cuestionando las políticas de Estado pues fue capturada porque supuestamente estaba incitando al discurso de odio contra Nicolás Maduro no lo que estaba era cuestionando las políticas las políticas contra la pandemia que se han adoptado en ese país ahora sobre la inteligencia artificial si la inteligencia artificial debe ser un mecanismo adecuado de moderación de contenidos yo creo que aquí hay que diferenciar entre contenidos que son evidentemente contrarios a los estándares internacionales o incluso a las normas comunitarias la prostitución de niñas y niños o sí digamos contenidos la violencia contra niñas y niños o contenidos que son evidentemente contrarios a estándares internacionales y que son clarísimamente contrarios a las normas comunitarias pues a mí me parece que no hay remedio si no es la inteligencia artificial la pregunta es ¿qué hacemos? cuando se están sometiendo literalmente decenas de miles de contenidos cada minuto a solicitudes de moderación entonces la inteligencia artificial pues es el remedio que tenemos ahora yo creo que hay que revisarla por supuesto hay que trabajar sobre eso pero sobre los casos digamos entre comillas fáciles yo creo que la inteligencia artificial en los casos difíciles falla y por eso es tan importante la adopción de mecanismos alternativos como los que se están adoptando en las grandes plataformas hoy para que no sea la inteligencia artificial la que termine moderando contenidos que son de interés público y que no pueden ser excluidos de la esfera digital simplemente porque un sistema de inteligencia artificial o un moderador no experto identifica que eventualmente ese contenido puede ser puede producir un daño y por eso me parece importante lo que se está lo que se está haciendo en algunas plataformas y finalmente sobre el ciberpatrullaje yo creo que el ciberpatrullaje en América Latina es particularmente problemático entiendo perfectamente que es una medida para contener la dispersión del virus en algunos países ha sido una medida muy efectiva para contener la dispersión del virus y lograr que la mayoría de la gente no tenga restricciones desproporcionadas y que no haya una afectación desproporcionada en la economía pero en América Latina si eso no se hace bien o sea en América Latina hay espionaje en Colombia el gobierno de Colombia ya aceptó que había habido espionaje y está destituyendo a los militares que estaban haciendo espionaje incluso con fuentes abiertas porque sistematizar y perfilar a periodistas o a defensores de derechos humanos a partir de fuentes abiertas también está prohibido y eso lo estaba haciendo el ejército de Colombia y por eso el gobierno de Colombia está tomando medidas después por supuesto de que se produjeron las denuncias periodísticas entonces pues imagínense el susto que tiene la gente de entregarle los datos al gobierno de Colombia cuando sin haberle entregado los datos ya existen ese tipo de prácticas entonces si vamos a utilizar esos mecanismos hay que hacerlo a través de un diseño legal absolutamente cuidadoso de la privacidad del dato qué datos se recoge cómo se usa cómo se custodia cómo se guarda para que no haya filtraciones de esos datos cómo se elimina cuando ya no se pueda usar o sea con todas las garantías sí era necesario utilizar ese tipo de herramientas para la contención del virus y finalmente sobre el periodismo profesional y con esto termino yo creo que el periodismo profesional hoy tiene que ser protegido como dice Santiago la situación económica no estamos hablando simplemente de la circunstancia económica por la cual están pasando pero también estamos hablando de eso estamos hablando de un periodismo que sea que respete los principios del ejercicio periodístico aquí hay gente que cree que no que el periodismo nunca puede ser objetivo que eso es un horror que siempre hay como empresas comunicativas que tienen una agenda bueno yo no creo eso yo sí creo que hay un periodismo que es el profesional que respeta unos principios que llevan desarrollándose 200 años y que son los principios de ópticos del ejercicio de la profesión periodística y creo que a esa gente hay que protegerla y creo que a esos medios hay que protegerlos entonces si no los protegemos pues quedamos en manos de las redes sociales que a mí me parece que son muy importantes que han democratizado el discurso que han democratizado la información que han permitido el acceso a información que antes no teníamos pero que no pueden reemplazar esa intermediación que hacen personas que están entrenadas y que saben cómo comunicar adecuadamente los temas importantes de la agenda pública respetando los principios de la profesión y sí me parece que tenemos que pensar sobre eso porque creo que está en riesgo y no podemos permitir que ese periodismo se diluya pues eso yo creo que con eso daría respuesta a Pablo a las preguntas desde mi perspectiva Muchas gracias Catalina por también haber aceptado participar de N50 por sus importantes contribuciones quiero pasar la palabra a Edson para sus comentarios finales Gracias Pablo y gracias también a quienes están más de 250 personas que estoy viendo han estado conectadas por haber seguido el debate o el intercambio de ideas Lo primero es justamente digamos quisimos hacer un enfoque creo que todos conceptual sobre los desafíos pero obviamente hay países que han sido prioritarios durante todos los mandatos y en mi caso bueno le hemos dado absoluta prioridad a las situaciones donde hay gobiernos o dictatoriales o autoritarios digamos que establecen o que quieren huir del Estado de Derecho huir de los estándares democráticos del sistema interamericano hemos sacado un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba y quiero la verdad que agradecer en ese sentido a la sociedad civil cubana a la sociedad civil de América Latina que ha apoyado este esfuerzo porque realmente digamos logramos creo que mostrar ahí una mirada comprensiva de todas las formas de acoso y persecución que hay también en el caso de Venezuela también en el caso de Nicaragua acompañando también a la comisión en estos esfuerzos así que mis saludos también y entiendo las preocupaciones en segundo lugar respecto a la incorporación de los estándares de libertad de expresión a las decisiones judiciales hay un par de digamos yo creo que de elementos que uno puede ver en forma muy gráfica la relatoría todos los relatores hacemos un seguimiento de los informes anuales sobre las decisiones importantes que realmente incorporan y mueven la aguja a nivel nacional en materia de libertad de expresión y cada tres años se hace una suerte de compendio de esas decisiones la última tiene un par de años y ahí uno puede ver la cantidad de decisiones de altos tribunales que incorporan estos estándares en prácticamente todos los países democráticos de la región y en los diez temas que mencionó Catalina más los temas de internet o sea que en ese sentido creo que el impacto es indudable la calidad y cómo se sostiene esa jurisprudencia creo que es lo siguiente que tenemos que ver porque tiene que ver también con los vaivenes y el péndulo que en América Latina lamentablemente no termina digamos de estabilizarse en cuanto a la mirada democrática de los distintos gobiernos o de distintas conformaciones de los altos tribunales pero en ese sentido digamos creo que hay sí un muy buen conocimiento y una muy buena incorporación saludo a Aguilar Mecanela de UNESCO y a Catalina que es la autora digamos de la herramienta de la caja de herramientas para trabajar en ese curso que ya llevan más de 12.000 jueces que han realizado en los últimos 6-7 años y que además lo hemos podido financiar y sostener en el tiempo que no es chica cosa así que quiero saludar a quienes nos han apoyado en eso en tercer lugar temas de concentración la relatoría ha construido estándares el informe sobre diversidad en los medios de comunicación Catalina es extremadamente yo creo que detallista en esos temas yo particularmente tenía la intención cuando asumí avanzar en algunos estándares muy particulares pero justamente nos encontramos en un periodo de crisis de los medios tradicionales y también de alguna manera del modelo de negocios de la internet que afecta a los medios tradicionales y yo creo que hay que darle una nueva dimensión y mirada al tema de la concentración sin perjuicio de eso un anuncio importante es que tenemos en transición un caso que reúne todos los elementos que ha trabajado el sistema interamericano un caso en transición hacia la corte que tiene que ver con radios comunitarias con concentración de los medios audiovisuales y con falta de acceso y de pluralismo en los medios de comunicación que creo que es digamos una de las cosas que más mueve digamos de algún modo los estándares cuando le toca a la corte pronunciarse sobre estándares que ha construido la comisión y la relatoría no puedo decir y dar más detalles porque justamente está en transición pero en pocas semanas eso se va a conocer y creo que ahí la sociedad civil va a poder abordar este tema me sumo a la preocupación hemos tenido una excelente relación con la sociedad interamericana de prensa y el problema digamos del periodismo profesional que viene por un lado por los ataques por la falta de una asignación transparente y no discrecional de la publicidad oficial en muchos países por la afectación del modelo de negocios de las plataformas que tiene sobre los medios tradicionales ahí yo creo que hay una responsabilidad de las plataformas de apoyar y de generar digamos de algún modo flujos de financiamiento legítimo porque creo que lo merecen los medios de comunicación tradicional en el sentido de premiar a los medios profesionales en lugar de premiar con publicidad aquellos digamos que reproducen noticias falsas y hacen ese tipo de comunicación lo hemos incorporado en las discusiones en la guía sobre desinformación y en las declaraciones conjuntas este tema lo difícil ahí y creo que podemos pensar entre todos ahora cuando a mí me queda un poco más tiempo es cómo ayudar a solucionar esto esa idea que planteaba Catalina que nosotros de algún modo hemos recogido en los informes y demás cómo transformarlo en un estándar práctico o un instrumento práctico y que no sea utilizado por los vivos de siempre para premiar y castigar ¿verdad? en la pandemia muchas organizaciones me planteaban ¿cómo le pedimos al gobierno que inviertan los medios profesionales y no los deje cagar? ¿cómo lo hacemos si no tenemos buenas experiencias previas sobre el tema de publicidad oficial? son temas que dejo planteado y que hoy no vamos a poder resolver pero están ahí discurso de odio estoy básicamente de acuerdo creo que la relatoría ha mantenido una línea en este sentido a lo largo de su historia Tracy Robinson la comisionada Tracy Robinson a la que mando también un enorme abrazo nos pidió un capítulo sobre discurso de odio contra personas LGBTI en el excepcional informe que hizo la comisión sobre violencia contra personas LGBTI yo creo que ahí se avanzó todo lo que se pudo y ahí decimos bueno no es solo la vía penal la que puede combatir el discurso de odio los estados tienen una fuerte obligación de generar un contradiscurso de justamente premiar o generar iniciativas para capacitar digamos en alfabetización digital a las personas en estos temas y las plataformas también tienen obligaciones y vaya si puede mover la aguja cuando justamente señalan donde hay un discurso de odio cuando ayudan alfabetizar y demás sin perjuicio de ese umbral que tratamos de ayudar a definir en este informe con los principios de Naciones Unidas respecto al discurso de odio para incorporar en algún caso puntual que le toque a los jueces resolver pero voy ahí en el mismo sentido y para cerrar bueno un poco la pregunta de si va el patrullaje de la vigilancia y demás que es un problema real hoy en nuestra región creo que por ahí pasaba digamos mi última propuesta creo que la relatoría si bien esto lo ha abordado siempre como un aspecto relacionado interdependiente con el ejercicio de la libertad de expresión la comisión por la magnitud del problema y por lo intrusivo de las actuales herramientas digitales tiene que tener un lugar central para abordar este tema y a mi juicio ese lugar es la relatoría para la libertad de expresión muy bien muy bien muchas gracias también por su participación y momento tan importante dejando una muy buena importante reflexión sobre su mandato que también ahora empieza a entrar en la etapa final pero todavía hay mucho porque los desafíos siguen como nunca quiero hacer un saludo especial a los candidatos y candidatas a la relatoría de la libertad de expresión quienes acompañaron la discusión de hoy asistiendo y bien les deseando también y esperando que esta discusión entre los ex relatores y la relatoria actual también pueda ayudarles en la construcción de sus propuestas y diseños de ideas que podrán eventualmente ser muy útiles para un eventual mandato agradezco todo el equipo de la secretaria ejecutiva y el equipo de la relatoría especial de la expresión también que han estado dando todo el apoyo técnico nos han seleccionado algunas de las preguntas que han surgido y nos ha ofrecido las condiciones para difundir esta importante actividad este webinar quedará permanente en el canal CDH como ustedes saben hemos creado una plataforma pública un canal para ampliar las capacidades de comunicación de la comisión estos webinars quedarán ahí son de libre acceso permanente también para todas las personas hasta el próximo día 15 de junio la comisión interamericana mantiene abierto el plazo para recibir comentarios sobre los 10 candidatos y candidatas a la relatoría ustedes pueden acceder a nuestra página web ahí están todas las instrucciones sobre cómo enviar sus comentarios sobre los candidatos y es abierto a todos los usuarios del sistema de manera confidencial en seguida terminado ese plazo la comisión tendrá más o menos un mes para establecer aquellos que serán invitados a la entrevista final que deberá ocurrir en el segundo semestre un poco antes del fin de mandato de Epson y el nuevo nuevo relator empezarán su mandato en octubre así que una vez más muchísimo obrigado a todos un obrigado que fue una expresión para caracterizar la pluralidad cultural de nuestra organización y les deseo que puedan permanecer todos muy bien cuiden de sus salud y que pasen muy bien muchas gracias chao buenas tardes chao un placer que van a ser no 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 no